De por qué me enamoré de ti Que pregunta tan sencilla para responderse Para responder por mí El amor en la mirada no puede esconderse Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueña Tú no eres la opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama y me digas que me amas Haciendo luna y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber que se siente llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Y que siempre se cultive con muchos besos y caricias Y demostrarte con ellos Que eres el amor de mi vida Y somos N.A. Para que ya no le busques Vengame ser Ese pañuelo que seque tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama y me digas que me amas Haciendo luna y otra vez Déjame ser Ese pañuelo que seque tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama y me digas que me amas Haciendo luna y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber que se siente llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine y que siempre se cultive con muchos besos y caricias Y demostrarte con ellos Que eres el amor de mi vida Y somos N.A. Para que ya no le busques Vengas en mi cama y me digas que me amas Tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Y también tus momentos felices Y también tus momentos felices